El Museo Nacional de Arte se suma al festejo por los 50 años de creación de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, y proyectará de manera gratuita 12 de sus documentales realizados para celebrar su medio siglo en la información. El 5 de abril, de 10 a 12 horas, en el Auditorio Adolfo Vesmaugard del Munal, presentará el documental No Soy Lupita, Yo Soy, proyecto que intenta revivir la cartonería, con el que se busca que los juguetes populares mexicanos continúen siendo un referente de la cultura. La Santa Muerte es una muestra de expresión de religiosidad popular en el barrio de Tepito, a donde llegan miles de fieles para solicitar o dar gracias por los favores y las promesas cumplidas. El Amazonas Amenazado resalta los impactos ambientales que han sufrido los indios tradicionales del Amazonas brasileño y la población local de una de las mayores minas de hierro del planeta. A 10 años de que el fotógrafo Francisco Mata hiciera la serie fotográfica Tepito Bravo, el barrio, regresa para reencontrarse con algunos de los lugares y personajes que fotografió en grandes series, grandes fotógrafos Francisco Mata, Notimex.